Almería Almería Cantaré hasta que amanezcan, porque él me gusta cantar, el que él no quiera escuchar, el canto de esta tierra, que deje la noche en paz. Me estaban aconsejando que tu querer lo dejaras, como si el cariño fuera. Hay un reloj de pared, que se cuelga donde quieras. Música